¿Qué tal amigos de los Jueques del Balón? Nuevamente Charlie Castillo, Diego Landero, ya nos conocen. Estamos muy apasionados al fútbol. ¿Qué tan apasionados somos? Pues bueno, lo que más nos gusta, aparte de Cruz Azul. Es la Champions. La Champions es el fútbol champaña. Lo mejor del fútbol. Es como estar comiendo una langosta directamente recién salida del mar. La Champions es lo mejor. ¿Cómo estás Landero? Bienvenido a este tu programa. Gracias. Pues sí, como dices, esperamos el fútbol champaña. Estuvimos esperando este sorteo por varias semanas y aquí se da. Y nos vemos ya los ocho grupos de Champions. Pues bueno, vamos a arrancar de uno en uno. El primero donde está Paris Saint-Germain, Real Madrid, Brujas de Bélgica y Alatasaray. ¿Qué esperas de este grupo Landero? Pues al parecer se ve bastante sencillo Charlie, pero yo creo que el nivel de los cuatro está parejo. El Paris y el Madrid no andan del todo bien, pero yo creo que avanzan en el Paris y el Real Madrid. Me voy por la lógica. Yo también creo que el Paris y el Real Madrid van a pasar, inclusive caminando. Yo no veo como el Brujas o el Galatasaray puedan hacerle partido a estas dos potencias. Sigue la novela. Se están jalonando todavía Neymar. Se supone que antes de la junta hubo una reunión. ¿Tú crees que llega el Barcelona? ¿Llega el Madrid? No, yo creo que se va al Barcelona. Ya está casi cerrado que lo vamos a ver en el carro nuevo en este torneo. De acuerdo. Y pues bueno, vamos a poner nuestra apuesta sobre el Paris y el Real Madrid. Vamos a pasar con el grupo B. Un grupo bastante reñido en la parte alta. Bayern Múnich, Tottenham, Olympiacos y el Estrella Roja. Es que las letras están muy raras. ¿Cuál es tu pronóstico para el grupo B? Pues el Bayern y el Tottenham tienen que avanzar sin problema. Se pueden complicar los dos un poco en los partidos en Grecia, pero con el nivel que manejan esos dos está casi cerrado que avanzan en los dos. Está cantado, ¿no? Que el Bayern y el Tottenham... Yo por ahí le escribí a Ricardo Pelay respecto al 10 de la Olympiacos, que me gustaría ver una cruz de azul, pero para estos niveles me parece que el Bayern y el Tottenham tienen el camino muy fácil. Solamente van a pelear por quién es el 1 y el 2. Y pues bueno, viene el grupo C. Parece que el Manchester City tiene todo. Va Manchester City, va el Dinamo Zagreb, va el Shark Tank y el Atalanta, que tenía rato que no lo veíamos. Vamos a ver al Papu Gómez haciendo su baile en Chantel. ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que avanza el Manchester City, obviamente va a ganar los seis partidos que va a tener. Y yo sí diría que el Atalanta va a dar la sorpresa y la vamos a ver en la siguiente ronda. Yo también, fíjate que yo voy con el City. El City está cantado, es de los favoritos a ganar la Champions y tiene la responsabilidad de pelearla. Por otro lado, para mí el Shark Tank me parece que puede dar la sorpresa, aunque entre esos tres va a estar reñidona la competencia. Sí, los juegos en Ucrania son difíciles para la gente que le sienta al Shark Tank. Entonces veamos, yo sigo que voy con el Atalanta. De acuerdo. El grupo D es uno de los que podrían ser llamados grupos quizá de la muerte, pero no creo que sea para tanto. Va Juventus, Atlético de Madrid, Leverkusen y el Lokomotiv de Moscú. ¿Cuál es tu pronóstico? Yo voy a ese grupo bastante cerrado por la Juventus, el Atlético, el de Leverkusen. Y esos juegos también en Moscú se complican un poco. Yo voy a que cierre para avanzar el Atlético y la Juventus. Yo también voy por mi comandante, Shiu, y Atlético. El Atlético se reforzó hasta los dientes. Yo creo que el Atlético está muy obligado a ir por la Liga, a ir por la Copa, a ir por la Champions incluso. Juve también otro equipo que se reforzó muchísimo. Inclusive con Dybala, ya no tiene cabida en ese equipo de que se reforzó. Imagínate, como estábamos platicando hace rato, yo creo que la Juventus fue el equipo que más se reforzó y es uno de los serios candidatos a ganar esta Champions League. Yo si tuviera que ponerle mis fichas a alguien, se la pondría a la Juventus, mi comandante, además de toda la maquinaria que trae, chingues de brazos. Algún trabuco. De acuerdo. Pasamos al grupo E, el grupo que tiene el campeón. Liverpool, Napoli, Salzburg y el Genco. Pues, el Genco entró por ser campeón de la Liga de Bélgica, pero no trae nivel para competir en esta liga. Va a ser Liverpool y espero que sea el Napoli, porque ahora está el Chucky Lozano y a todos los chicanos le vamos al Napoli desde la cuna. Entonces, aguante Napoli desde Maradona. Desde la cuna hasta el cajón. Aguante Napoli, perros. Y bueno, para mí los favoritos están muy marcados, Liverpool y Napoli. El Salzburg, que por ahí podría, yo creo que calificarse a Europa League. Como dices, el Genco pasó, porque tiene que estar, es la realidad. Pero bueno, Liverpool y Napoli son amplios favoritos. Va a haber buenos agarrones. Ya me estoy saboreando eso en Napoli contra Liverpool, en Ampil. El Chucky Lozano, cita de la travesura, el mejor jugador de Europa. De acuerdo. Sí, quinta bien ese partido, aunque sí te estoy franco. No creo que el Chucky pueda hacerle ni siquiera alguna a Van Dijk, pero el fútbol es para eso. Me gustaría ver que lo intentara. Sí, claro, con el descargo de Chucky Lozano. Y el grupo F, para mí este es el grupo de la muerte, encabezado por el FC Barcelona, Borussia Dortmund, el Inter y... ¿cómo se llama el último? Slavia Praga. Slavia Praga. Es que pinche, esta otra está muy rara. O sea, aquí el último equipo entra como víctima. Me parece que van a ser como víctima. Y se van a dar unos agarrones el Barcelona y el Dortmund de manera increíble para pelearse el primer lugar. Ya sabemos que en estas competiciones pasar como segundo te condena a que te toque un monstruo en octavos y te mande a tu casa rápidamente. ¿Tu pronóstico? Híjole, está muy complicado el grupo. Yo la verdad sí veo que avanza el Barcelona, pero el segundo lugar, o a lo mejor hasta terminando primero, va a estar entre el Dortmund y el Inter. Para mí pasa el Dortmund. Dortmund y Barcelona van a estar en la siguiente lugar. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que probablemente ustedes puedan ver un color directamente desde San Siro, desde Luna Park o incluso el Cap, ¿no? Ya que vamos a estar por allá los fiches del balón. Justamente en estos partidos, en alguno tenemos que estar y se los vamos a hacer directamente. Y bueno, después de este comercial, pasamos al grupo G, donde viene el Zenit, Benfica, Lyon y Leipzig. Leipzig. Es que no he practicado mi alemán aún, güey. Vamos a estar por allá y no lo he practicado. Tu pronóstico, este grupo me parece que va a estar reunido. Se me hace el más nivelado en cuanto a nivel, o sea, son parejos, tienen grupos bastante limitados, pero muy agarridos. Yo creo que va a ser un buen grupo. Para mí pasa el Benfica, que a pesar de que soltaran a su joya, los partidos en Portugal son buenísimos. Y pasa el Benfica de Lyon. Este a mí sí me parece como de pronóstico reservado. Los alemanes han estado haciendo, tienen un ratillo que ya se empezaron a meter a estos lugares. Y ya están inclusive participando en Champions. Yo apostaría por mi segunda nacionalidad, que es la rusa, Zenit ruso de mi coraza, y el Benfica. El Benfica para mí van a ser los dos que van a pasar. El Lyon, si estuviera Chelito delgado ahí haciendo la fiesta, seguramente sería favorito. Pero niño, ¿no? Pero no, Zenit y Benfica en este grupo. Como bien comentado, estamos reñidos. Y pasamos al grupo H. Otro grupo que me parece igual, más o menos está equilibrado. Con el Chelsea, el Ajax, de mi mejor amigo Edson Álvarez. Metió gol ayer. Metió gol. Bueno, gol y debut. Y ayer jugó como si, este... Nunca lo había visto jugar así, ¿eh? Tocando de primera, no fallaba ningún pase, recuperando la pelota, atacando de manera impresionante, como diría Zague. Ojalá la ropa, con la chin. A mí sí me estaba irreconocible ayer Edson, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Recordé el caso del Maza Rodríguez, que nosotros les mandamos un tronco y nos mandaban un jugador bastante decente. Yo creo que Edson tiene mucho que mejorar y aprender ahí. Y si sigue jugando como ayer, a ver hasta dónde llega, ¿eh? Es que llegó a una escuela bastante buena, Charly, como es la de la que se caracterizan por formar jugadores. Esperamos lo vaya bien, yo soy de las personas que apoya a los mexicanos en el extranjero. Ojalá haya salido de Chile, de América, de Pupas, de donde sea, yo los apoyo y me gusta verlo. De seguro, Charly, yo voy Chelsea y voy Ajax. De acuerdo, yo creo que el Ajax está cantado. Si el Ajax mantiene la sintonía que trajo la Champions pasada, como lo platicábamos, perdió tres jugadores clave, pero no lo desarmaron de que le quitaran seis o siete. Sí, solamente fueron tres y por ahí trajo algunos refuerzos. El Ajax, si mantiene la misma filosofía de juego, va a ser un rival que se le va a incomodar e indigestar a todos, ¿eh? Y el Chelsea y el Valencia me parece que inclusive podrían estar un poco del nivel. Depende mucho, sus duelos en casa van a ser los que determinen quiénes pasan en primero y segundo. Yo voy con el Ajax de mi amigo Edson Álvarez y con el Chelsea. Me parece que son los favoritos para mí. Pues se vienen bastante, partidos bastante buenos, Charly. En todos los grupos hay uno o dos juegos que van a destacar bastante y pues a esperar los juegos, ¿no? De acuerdo. Y para cerrar, estamos en un buen momento para hacer de esas típicas apuestas. Ya sabes, que si le metes 100 pesos a quién es el campeón y resulta que el Genk es campeón, pues bueno, ya ve comprando casa nueva. Pero bueno, Blanco, ¿tú a quién le pondrías esa apuesta de campeón? Híjole, yo sí le pondría a la Juventus. ¿A la Juventus o al Manchester City? Sí, uno de ellos dos sí les metería un par de, unos 100, 200 pesos a que son campeones. De acuerdo, ahí va el pronóstico, lo vamos a poner desde ahorita. ¿Qué va a parecer la apuesta? 100 pesos a esa apuesta. Y pues bueno, yo soy ferviente aficionado del FC Barcelona y yo no le fallo. Yo creo que el Barcelona, si regresa a la MSN o no regresa, para mí tiene que ir a pelear la Champions. Y yo le meto mi apuesta al FC Barcelona como el campeón de esta Champions. De hecho ya me vi en Estambul apoyando al FC Barcelona con mi playera del Cruz Azul. Yo no dudo que dé un buen trabajo, Charlie, que va a ir bastantes equipos muy buenos a reforzar a un botán. Y les va a ser una Champions bastante reservada. Yo también me gustaría verla en la final, pero sí está un poquito complicado. De acuerdo, pues les dejo la pantalla en la cual ustedes van a poder ver los grupos de la Champions. Hagan sus quinielas, anoten a su favorito y se viene el fútbol champaña. Los únicos ganadores somos nosotros. Esto es todo por hoy. Gracias por ver a los queques de balón. La promoción del día para los que aguantaron los 10 minutos del video. Playera del Napoli original, 230 pesos amigos. Esas ofertas no las van a encontrar en ningún lado. Y pues bueno amigos, esto es todo por hoy. Hasta luego, suscríbanse al canal amigos. Hasta luego.